Una a cuatro minutos de la tarde, nosotros vamos a trasladarnos a San Bernardino, específicamente a la Quintanauco. Ahí se va a estar realizando una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela ya ha, digamos, marcado postura últimamente sobre los acontecimientos nacionales, específicamente en materia electoral. Vamos con nuestro compañero Michel Caballero, él se encuentra en la Quintanauco. Michel, te escuchamos. Verónica, sí, muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar inmediatamente una rueda de prensa que ofrecerá la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos acá desde la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, al tomando político, para enviarle un mensaje al país de tranquilidad, por supuesto, de mucha calma, pero además para informar en aras de preservar la paz, en aras de preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional, de algunas de las actividades que los señores de la oposición tenían previsto para, o tienen previsto, perdón, para estos momentos y los días subsiguientes. Es importante destacar el contexto donde estamos nosotros en este momento. El Tribunal Supremo de... perdón, los tribunales estadales han emitido órdenes de paralización en los respectivos estados y de volver al estado inicial de la solicitud de revocatorio, debido pues a la cantidad de hechos fraudulentos, personas fallecidas firmando, personas menores de edad, detenidos, personas que les usurparon la cédula o el nombre sin ningún tipo de autorización de quien así lo denuncia, y ya hay siete estados de Venezuela donde ha habido esta manifestación. Son los estados Aragua, Carabobo, Zulia, Monagas, Bolívar, Apure y el estado Trujillo. Esto, por supuesto, es una acción iniciada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico motivado a la cantidad de irregularidades presentadas por las firmas que la MUC y los dirigentes de la MUC a nivel nacional y a nivel regional presentaron como parte pues de la solicitud de referéndum al presidente Nicolás Maduro. Nosotros al principio de toda esta situación habíamos dicho siempre que no había referéndum revocatorio este año por los laxos. Era total y absolutamente imposible que por los laxos hubiese referéndum revocatorio. Ellos comenzaron los trámites a principios del mes de mayo y era totalmente imposible que eso ocurriera porque no podía estar preparado ni revisado lo que había que revisar cumpliendo los laxos que establece el CNE, las leyes y los reglamentos. Ellos lo sabían desde el primer momento. Ahora, ante la situación y la posición de ellos de seguir adelante engañando a su gente, sobre todo a la gente de la oposición, nosotros comenzamos a revisar qué era lo que ellos estaban presentando. Y estas decisiones de los tribunales no tienen nada que ver con la fecha. La fecha sigue siendo exactamente igual que no daba chance comenzando en el mes de mayo. Ahora, aquí lo que estamos es revisando cómo se llegó a la recolección de firmas. Qué fue lo que ocurrió. Y nosotros debemos decir, señores de la oposición, para que estén en cuenta, muy en cuenta, que esto solo es una fase. Nuestros abogados, nuestra gente ha hecho revisiones y en caso, pues son siete estados. Todos los estados han presentado denuncias ante la fiscalía y ante los tribunales. ¿Qué dejamos nosotros pasar estas irregularidades tan graves que la derecha venezolana ha cometido? No lo vamos a hacer, no. No vamos a dejarles pasar ni una sola. Y además decimos que después de esto, si ellos logran superar, ir a reparar las firmas, como lo establece la sentencia desde el momento inicial, nosotros nos seguimos reservando todas las acciones legales y jurídicas que tengamos a bien hacer para que ese referéndum, el día que se dé, se dé de acuerdo a nuestra Constitución y a la ley. No es un capricho, no puede ser un capricho de los sectores de la derecha burguesa en Venezuela. Y nuestro querido compañero, presidente Nicolás Maduro, ha estado muy pendiente de todo lo que ha venido ocurriendo. Y con el anuncio, pues, de estas decisiones de los tribunales, algunos sectores de la derecha se han desbocado. Desbocado. Dicho que ahora sí es verdad que marcha sin retorno, que van para Miraflores hasta que no salga Maduro, que van a desconocer al presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Todas esas son, ojalá que solo sean frases declarativas. Ojalá solo sean frases declarativas. Pedimos que así sea. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde por preservar la paz. De entrada, le vamos a decir a los señores de la derecha que bajo ninguna circunstancia, pero bajo ninguna circunstancia, nosotros nos vamos a dejar tumbar. Eso está muy claro. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar por sectores de la derecha. Y le hacemos un llamado a usted, señora opositora, a usted, señor opositor, que está en su casa. No se deje arrastrar por el odio de unos pocos que lo que tienen es ambición, pero que no tienen ningún proyecto para este país. Son las peleas internas entre ellos las que están prevaleciendo. Son las diferencias entre ellos y quieren que Venezuela sufra, sufra enteramente las consecuencias de esas luchas internas de la oposición, de quienes dicen ser los líderes de la oposición venezolana. Ojalá surjan de todas estas batallas, de todas estas situaciones, gente en la derecha venezolana con la cual uno pueda sentarse a discutir, sentarse a hablar, para hacer política por nuestro país. Es imposible con quienes ponen de antemano que Nicolás tiene que irse. Pero no es desde ahorita, acordémonos que no es desde ahorita. Es desde que el compañero Nicolás recibió la presidencia de la República. Cuando ganó las elecciones, esa misma noche, llamaron a la violencia, que había que salir del presidente de la República. No es algo nuevo. Bueno, nosotros seguimos haciendo investigaciones. Los cuerpos de seguridad del Estado han venido haciendo su trabajo. Y hace unos días fue detenido una persona cuyo nombre es José Vicente García, en el Estado Táchira. José Vicente García, que es un concejal por el municipio de San Cristóbal, fue detenido el 18 de octubre. Tenía en su poder dos granadas de manos explosivas y dos granadas lacrimógenas. Voy a explicar quién es la persona, porque voy a explicar las implicaciones de lo que este señor, los planes que tenía este señor con la derecha venezolana. Él es solo, ahí es solo un peón de estos planes, pero tiene la información que nosotros estamos obligados a decirle a nuestro país por la paz de este país. Este señor participó en Plan La Salida en el 2014, trabaja estrechamente con Daniel Ceballos, se fugó hacia Cúcuta, Colombia, cuando hubo algunas detenciones, y allá se entrenó en prácticas paramilitares al estilo de Pérez Venta. Pérez Venta es el descuartizador. Realizó una huelga de hambre por 5 días en junio de 2015 en la Plaza del Vaticano, se fue para allá, para el Vaticano, y allá se lanzó una huelga de hambre con otra persona para exigir la liberación del monstruo Ramo Verde y de Daniel Ceballos. En el 2015 pidió asilo, en septiembre del 2015 pidió asilo al gobierno mexicano por considerarse un perseguido político, pero cuando comenzó la discusión de la ley de agnesia criminal, se vino a Venezuela porque él creyó que iba a estar allí, en esa ley, pues, protegido por esa ley. Pero esas granadas que fueron decomisadas, estaba previsto entregarlas a sujetos de bandas criminales para utilizarlas en instalaciones de policía regional del Estado Táchira y de la gobernación del Estado Táchira, tal cual hicieron con Bomejo Molotov, en el año 2014. Ahora, ¿qué vinculación tiene José Vicente García? Bueno, los organismos de inteligencia están haciendo su trabajo. En su poder, en su teléfono personal, nosotros decimos esto con toda la responsabilidad, y asumo en lo personal y todo este equipo, lo que vamos a decir, fue encontrado, fue encontrada información de un plan que no tiene otra cosa, sino el carácter subversivo para la salida del presidente Nicolás Maduro. Este plan estaba unido con la fuga del señor Daniel Ceballos, que estaba planificada para el primero de septiembre, días previos al primero de septiembre. Daniel Ceballos tenía planificado fugarse donde estaba, por eso fue recluido en otro sitio. La derecha se burló, pero ¿saben qué? Se dio en el blanco en ese momento. Y ahora, este caballero tiene en su poder una operación que ellos mismos han denominado de esta manera, por favor, Operación Cóndoro, Plan Rock and Roll. Este es el nombre que ellos le pusieron. Pudiera uno pensar que Rock and Roll tiene que ver con referéndum revocatorio, pero yo me inclino a pensar que tiene que ver con el idioma inglés. Y que tiene muchas aristas relacionadas con órdenes y directrices que vienen de quienes hablan inglés. ¿Algún entendedor? Pocas palabras bastan. Tiene antecedentes. Este plan en América ya fueron denunciados. Ya esto fue denunciado por la presidenta Kirchner en el año 2015 y Rafael Correa sobre el uso de los parlamentos para buscar la salida de los presidentes que son molestos para el imperialismo norteamericano. ¿En qué consiste la Operación Cóndor, Plan Rock and Roll? Es parte del golpe continuado de la ultraderecha. Es una réplica del golpe de Estado en abril de 2002 contempla alegar abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, convocatoria a un paro nacional y realizar una marcha hacia militares, asedio a los cuarteles militares, en este caso la base aérea de La Carlota, ataques a la Fuerza Armada con participación de factores de la Iglesia Venezolana y participación de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Es parte de las continuas operaciones de la ultraderecha para salir del presidente Nicolás Maduro. Es más, hay un mensaje de texto de alguien muy cercano, mensaje de voz, perdón, de alguien muy cercano a este señor José Vicente García donde expresa claramente que se olviden de lo electoral, que el revocatorio solo es como una fachada que vamos al quiebre político me estoy refiriendo a una diputada por el Estado Táchira eso seguramente va a salir ese mensaje de voz va a salir sin ningún tipo de problema a la opinión pública para que el pueblo escuche. Es una agenda oculta planificada principalmente por la MUC y los partidos violentos de Venezuela Voluntad Popular y Vente Venezuela liderados por Leopoldo López y María Corina Machado con razón en los últimos eventos hemos visto nosotros a la señora Machado muy cerca de la señora Lilian Tintor y esposa del monstruo de Ramo Verde entre las cabecillas de la operación figuran Lester Toledo Warner Jiménez David Molaski Delson Guarte Daniel Ceballos Gaby Arellano John Goicochea y Freddy Guevara esto es el plan por eso están detenidos John Goicochea ha sido detenido el señor Delson Guarte y nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros tenemos que garantizarle la paz a todos los venezolanos esta operación repito coincide con el plan que ejecutaría Ceballos de fuga para el primero de septiembre y tiene está vinculado con la reciente visita parte de la de este plan tiene que ver con la visita que hizo la señora Lilian Tintor y Patricia Ceballos al Perú para reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynki antes se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Perú Brian Nichols reuniones previas esta operación tiene cuatro fases una fase que va del 14 al 25 de octubre que estamos viviendo en este momento una del 26 al 28 de octubre en la segunda fase una tercera fase del 29 de octubre el 9 de noviembre una cuarta fase 10 de noviembre y días subsiguientes hasta que caiga Nicolás Maduro si no ha caído para esa fecha según ellos la primera fase del 14 al 25 de octubre esta fase se activa una vez que el TCJ decide con relación a la recolección de firma del 20% por Estado la MUC mostrará una supuesta una imagen de supuesta unidad lo que coincide con la rueda de prensa del día de ayer promoverán el concepto inconstitucional referéndum revocatorio popular en verdad ellos jamás y nunca habían pensado ir a una elección ellos su intención era recoger las firmas y con esas firmas decir ya está revocado Nicolás Maduro porque es un referéndum revocatorio popular algo absolutamente subversivo y van a utilizar los días 26, 27 y 28 como bueno la fecha para iniciar este proceso la asamblea nacional y los diputados de la derecha convocarán una sesión extraordinaria para darle el rostro pseudo legal al referéndum revocatorio popular juramentando una comisión de juristas y de notables que se haría cargo de impulsar tala defesión jurídico eso coincide con lo anunciado en el día de ayer por el señor Ramos Alú que mañana hay supuestamente una sesión en la asamblea nacional mañana domingo y andan corriendo entre las cosas que están corriendo como agenda no lo han anunciado formalmente es que se va a discutir la nacionalidad del presidente Maduro y el abandono del cargo imaginemos vamos a volver otra vez a las propuestas de enero del año de este año esas fueron las primeras propuestas que ellos hicieron el 22 de octubre seguir con la concentración esta que tenían hoy que ha transcurrido afortunadamente para este país en calma en paz ¿perdón? sí, correcto y muy tristemente sola para ellos para la gente de la oposición dividida dividida algunos dijeron que no tenían ni ánimo ni fuerza ni recursos para ninguna otra actividad que no fuese el revocatorio la recolección de firmas pero no ellos están montados en un golpe de estado y nosotros estamos obligados por la paz de este país a denunciarlo fases que no se han cumplido porque están en el tiempo del 26 al 28 de octubre el 26 arrancaban con la recolección de firmas y una vez que el CNE dijera a las 4 de la tarde están cerrados los centros de votación ellos se iban a declarar en desobediencia esa es la desobediencia que le han venido hablando e iban a convocar un gran paro general entre la MUC están ellos en este momento discutiendo la la posibilidad de que se haga un gran paro general nosotros lo hemos venido anunciando desde hace bastante tiempo y eso tiene que ver precisamente con personas que no saben verdaderamente de democracia es el talante más antidemocrático que puede haber ellos están empeñados en que Nicolás Maduro salga a la presidencia y nosotros los chavistas estamos empeñados en que Nicolás Maduro no se va de la presidencia de la república yo me imagino que en este momento Capriles debe estar preparando su uniforme de campaña y su vota porque él dijo que no se iba hasta que Nicolás no se fuera que iba para la calle que nos íbamos a arrepentir no nosotros no nos vamos a arrepentir porque nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo nosotros vamos a defender la constitución vamos a defender la revolución vamos a defender esta patria a nuestro pueblo y vamos a defender al compañero Nicolás Maduro ellos iban a anunciar que tenían 7 millones y medio de firmas lo iban a anunciar sin tener ya de una vez sin tener la revisión del CNE y con esas firmas ellos iban a decir esto es un referendo popular revocatorio popular una figura que no existe en ninguna parte pedirán la presencia de ONG y autoridades de gobiernos aliados de la ultraderecha para avalar dicho proceso para darle legitimidad internacional por ejemplo el presidente de Perú el 28 de octubre anunciarían al país la victoria y la revocatoria del presidente Maduro o sea tenía sin hacer revocatoria ya ellos el 28 Nicolás Maduro se tenía que ir el 29 de octubre gran concentración en todos los estados del país redoble de campanas de las iglesias a nivel nacional y gran cohetazo nocturno repito a los que están incorporándose tarde toda esta información está en el teléfono del señor José Vicente García con todo lo que se pasó mensaje de coordinación donde el señor Freddy Guevara donde la señora Gaby Arellano son los contactos directos para las acciones violentas el lunes 31 de octubre marcha hacia la asamblea nacional escuchen porque esto es lo que tenían planteado ellos venezolanos y venezolanas olvídense de su voto olvídense de su firma ellos no les importaba absolutamente nada ni su firma ni su voto porque ellos tenían ya otro plan primero de noviembre iban a entregar las firmas en la asamblea nacional y que tenía que ver la asamblea nacional en este proceso pero aparte del plan subversivo 2 de noviembre sesión extraordinaria en la asamblea con homenaje a los caídos en la lucha por la democracia 3 de noviembre en la asamblea destituyen al presidente Maduro por causa del referendo revocatorio popular agregando problemas con su nacionalidad y abandono del cargo por eso es que lo están anunciando para el día de mañana para tratar de adelantarse porque como ya no va a darse el proceso de 26, 27 y 28 que era la recolección de la firma entonces ellos para el día de mañana están convocando una sesión donde hasta este momento repito ojalá la cordura se imponga ojalá los jefes políticos de algunos partidos entiendan y la paz pueda reinar en este país van a plantear el abandono del cargo de Nicolás Maduro y a decir que no es venezolano y van a destituir supuestamente al compañero Nicolás Maduro estaba previsto para el 3 de noviembre pero ahora lo han pasado para el día de mañana 5 de noviembre en la tercera fase 5 de noviembre toma simbólica de la base militar Francisco de Miranda en la Carlota rodeándola en forma no violenta siempre utilizan la forma no violenta para solicitar a la Fuerza Armada Nacional bueno la forma no el término para solicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haga valer ese proceso revocatorio ilegal en el interior del país se rodearán los recintos y cuarteles militares emblemáticos portando pañuelos blancos y con la cédula de identidad en la mano 6 de noviembre convocatoria a paro por 48 horas para pedir que se acate el referéndum revocatorio popular todo es un plan por eso es que lo van a adelantar mañana si la asamblea comete esa locura estará ejecutando un golpe de estado y por supuesto le dará al gobierno y al estado venezolano elementos necesarios para actuar legalmente para la preservación de la paz los días 7 y 8 de noviembre serán ruedas de prensa para dar parte de los resultados parecidos a los partes de Fede Cámara donde decían tenemos parados tantas fábricas tantas instalaciones el 9 de noviembre se efectuarán trancas en las principales vías del país para exigir el cumplimiento de los resultados del referéndum revocatorio popular 10 de noviembre se enviarán misiones a diferentes países para anunciar al mundo los resultados del referéndum y solicitar el respaldo internacional se harán anuncios de acciones en recta final y una marcha a Miraflores una marcha a Miraflores acciones para la transición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República según consta en el documento operaciones que tenían montadas bajo la mampara de que iban a recoger pacíficamente las firmas 26, 27 y 28 de 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 octubre en verdad jamás y nunca en ese audio donde la diputada Gaviria le dice a su gente palabras más palabras menos olvídense de lo electoral nosotros vamos al quiebre que le manda la gente de ella vamos al quiebre ¿al quiebre de qué? de esto ahora vuelvo a repetirlo los chavistas no nos vamos a dejar tumbar y le pedimos a usted señora que esté en su casa a usted señor que esté en su casa que tiene hijos no se sume esa locura Nicolás Maduro Nicolás Maduro fue electo por una gran mayoría aquí de venezolanos y venezolanas y la derecha venezolana no ha hecho absolutamente nada para respetar esta constitución ha querido irse por los atajos y desde el primer momento no es ahora que quiere salir de Nicolás Maduro es desde el primer instante que el compañero Nicolás Maduro llegó a la presidencia e intentaron salir es lo mismo que le hicieron al compañero comandante Hugo Chávez con el golpe de estado del año 2002 donde ninguno de ellos asumió responsabilidad de ningún tipo la operación Cóndor Plan Rock and Roll materializa la realización la realización de un referéndum revocatorio popular sin el consentimiento del CNE por eso es que ellos insistían por eso es que ellos insistían aquí va a haber referéndum quiera o no quiera el gobierno o el CNE o el TCJ porque ellos con la firma iban a utilizar esa figura del referéndum revocatorio popular que no aparece en ningún lado inventada por me imagino por los juristas muy inteligente ellos pero que nunca cuentan con el pueblo y subestiman a nuestro pueblo aquí por ejemplo están algunas cosas que se han sacado del teléfono del señor José Vicente García y un mensaje que recibe de Freddy Guevara dos fechas importantes seis y doce como hitos pre-20% seis cinco paro cívico y doce ir al CNE en medio de estos días plantearnos una campaña para deslegitimar al CNE ir generando la amenaza al gobierno con un mensaje muy claro o nos dan las condiciones o participaremos en protesta o en protesta participar en protesta es atenerse a las consecuencias de no permitir que millones de venezolanos expresen su descontento firmando pero el gobierno quien lleve a que la gente exprese su descontento es el gobierno será el gobierno quien lleve a que la gente exprese su descontento de otra forma nosotros seguimos apostando al diálogo el compañero Jorge Rodríguez es nuestro encargado de la fuerza revolucionaria en el diálogo con la derecha algunos países han manifestado que debe irse el diálogo estamos esperando en cualquier momento llegan ya llegaron los vicepresidentes ex expresidentes perdón Zapatero y Torrijos están acá estamos esperando que llegue un representante del del Papa directamente del Papa no de la conferencia episcopal venezolana la conferencia episcopal venezolana es parte de la oposición ellos deben tener su sillita en la oposición como corresponde pues a un partido político nosotros estamos de acuerdo y dispuestos a hablar a dialogar nosotros no vamos a cambiar nuestro proyecto político que es el socialismo eso no está en discusión pero ¿cuáles son las propuestas que hace la derecha? absolutamente ninguna la única propuesta que hace la derecha es hay que salir de Nicolás Maduro así es muy necio hablar extremadamente necio nuestra mano está ahí extendida señor, señora que está en su casa a los chavistas queridos hermanos queridas hermanos ustedes que están en su casa tranquilos esperando 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 que todo sea en paz y en calma no caigamos en las provocaciones de la derecha pero estemos prestos y dispuestos a defender la revolución bolivariana nosotros lo hemos venido haciendo informándole a la gente ayer estuvimos en Aragua antes de ayer estuvimos en Maturín hemos estado en casi todos los estados de Venezuela y se los voy a decir desde ahorita señores de la derecha como ustedes dicen que la cosa es aquí en Caracas todos esos estados están dispuestos a venirse a Caracas a defender la revolución bolivariana porque nosotros no nos vamos a dejar tumbar tengan la certeza que no nos vamos a dejar tumbar si ustedes quieren ganar la presidencia de la república ganenla en unas elecciones nosotros no tenemos la culpa que Capriles no la haya ganado ni al comandante Chávez ni a ni al compañero Nicolás Maduro ahora su frustración quiere que la pague toda Venezuela su frustración quiere que el arrastre todo el pueblo en vez de asumirla cuando uno está y participa en unas elecciones se gana y se pierde se gana y se pierde y uno comienza reconociendo las reglas de juego no solo reconoce al órgano electoral solo si gana como ocurre con la derecha cuando pierden no lo reconocen nosotros aquí nos calamos una sentencia del TCJ que dijo que aquí no hubo golpe de estado que venezolano puede estar de acuerdo con eso en verdad en el fondo yo creo que ni los opositores y nosotros nos las calamos miren tragamos arena tragamos arena hemos respetado la ley hemos respetado las decisiones del TCJ sean buenas o malas para nosotros sean buenas o malas para nosotros no de ahorita desde siempre lo hemos venido haciendo lo que si es cierto es que las condiciones de ahora no son las mismas del 2002 señores de la derecha porque Caprile nos amenazó que no era este el mismo pueblo del año 2013 que fue la última elección que él perdió presidencial ¿verdad? 2013 en verdad no lo es Caprile no lo es yo no sé si tú has sacado tu cuenta bien pero no lo es no lo es van a ser llamados a la fuerza armada nosotros desde aquí a nuestros hermanos de la fuerza armada calma y cordura hoy provocaron incesantemente la policía nacional y la policía nacional los dejó marchar para que el mundo viera la escualidez numérica de quienes estaban marchando en paz que marcharan en paz dijeron conquistamos la autopista agárrate la autopista no mire creen que su derecho al capricho es más importante que el derecho del señor que viene en el carro manejando que viene apurado y le violan el derecho al libre tránsito pero como es que ellos son hijos de papi y mami los dirigentes de la derecha creen que sus derechos están por encima de los derechos del resto de los venezolanos causándole molestias a los conductores solo porque ellos quieren hacer una marcha por la autopista porque con eso van a salir de Maduro Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente mientras Nicolás Maduro está ahorita en este momento acaba de salir de una reunión en Irán estaba reunido en este momento con el Ayatollah salir de una reunión en Irán para buscar la estabilización de los precios del petróleo aquí la derecha está siendo manifestaciones y está haciendo actos y eventos para desestabilizar y además provocar que los precios del petróleo se vengan al suelo ¿cómo van ellos a aspirar a gobernar este país? ¿cuándo? nosotros llamamos a la calma de Venezuela al gran polo patriótico a la fuerza armada queridos hermanos de la fuerza armada cabeza fría cabeza fría nadie se desespera los desesperados son ellos los desesperados son ellos los que están vueltos locos y locas son ellos y ellas nosotros nuestra cordura para tomar las decisiones sin ningún tipo de presión pero muy claro muy claro eso si lo podemos decir a los cuatro vientos donde sea no nos vamos a dejar tumbar aquí llegará el 31 de diciembre nos daremos el feliz año y Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela quieran ustedes señores de la amargura o no lo quieran no depende de ustedes en verdad aquí va a haber paz en este país nosotros apostamos a la paz y ojalá algunos sectores de la derecha venezolana puedan sentarse a dialogar y no comerse el chantaje caer en el chantaje de los violentos de los que les gustan los atajos si hay alguna pregunta por favor pregunta la formula Michelle Caballero venezolana de televisión hola buenas tardes bueno básicamente son cuatro las preguntas la primera quería saber si estos planes ya se puede decir que fueron abortados estos planes que usted está denunciando el día de hoy quería otra pregunta también en torno a la movilización del día miércoles que Capriles señalaba ayer no señalaba el destino de esta marcha sin embargo no sé no dejaba claro hacia dónde se iba dónde se dirigía esta marcha le pregunto si usted tiene algún conocimiento acerca de esto y qué acciones se tomarían para garantizar la paz quería también preguntarle en torno a la reunión con los expresidentes si tienen previsto reunirse el día de hoy cuál es la agenda de trabajo y también en torno a lo que ha señalado el señor Ramos Alud que acudirá nuevamente a la OEA para reiterar esa solicitud sobre la aplicación de la carta democrática contra nuestro país gracias gracias Michelle bueno no es que se han abortado los planes al contrario al contrario nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo para buscar la paz las detenciones que se han venido haciendo tienen con con el hecho cierto de evitar muertes que es lo que busca la derecha venezolana esto pudiera acelerar pudiera acelerar aquí cuando uno compara lo que ellos han venido diciendo que ellos hablaban de una marcha semiraflores y entonces el miércoles están anunciando una marcha pudiera ser que están pensando en esa misma marcha pero es parte de este plan pudieran adelantar hechos independientemente que sea ahorita o que era la fecha cuando ellos dijeron nosotros estamos preparados preparados para enfrentarlos con la constitución y la ley con la constitución y la ley la movilización del día miércoles ellos no dijeron nada se reservan el derecho a decir porque en democracia no lo dicen que es lo que tienen escondido que es lo que ocultan cuáles son las intenciones los van a llevar como los llevaron el 11 de abril no les han llegado los francotiradores señores de la derecha van a intentar hacerle algo a su propia gente como siempre lo han hecho y luego nadie asume responsabilidades igual pues ya les parte de esto y nosotros alertamos y anunciamos además que el chavismo estará movilizado estará movilizado el compañero Jorge y el equipo se ha venido reuniendo con los expresidentes hoy en la tarde tienen una reunión esperando que la derecha venezolana algunos sectores definitivamente se sienten con los expresidentes con el enviado especial del del papa buscando pues la estabilidad de nuestro país y que podamos hablar repito ahí no está en juego el proyecto político ahí no está en juego si es socialismo o no es socialismo claro que es socialismo eso no puede ser tema de discusión ahí no está en juego la salida de Nicolás Maduro por revocatorio si no hay ¿cómo fue que dijeron ellos? si no hay revocatorio no hay diálogo bueno así ¿quién? ¿quién? para que haya revocatorio tienen que cumplir con la constitución y yo repito desde el punto de vista legal nosotros no hemos agotado todas las instancias que tenemos todos los cartuchos que tenemos no los hemos agotado no ha peleado nada nada está calentando está calentando apenas ustedes van y dicen que vamos a ¿cómo hacemos esto? van a reparar qué malo reparar quien se copia ¿verdad? al que se copia no tiene derecho a reparar o sea el que hace trampa no tiene derecho no debería yo estoy en contra de eso en lo personal pero es una decisión de los tribunales yo la acato pero yo estoy en contra de eso en lo personal y yo te garantizo que muchos tú le preguntas a muchos venezolanos ¿hasta cuándo van a reparar? con el comandante Chávez repararon cuatro veces firmazo reafirmazo recontrafirmazo hasta que bueno el comandante Chávez se cansó y dijo está bien pues vamos a hacer referéndum porque los había metido aquí en la constitución en la constitución ellos ayer ayer era el día de fiesta nacional para la derecha si la derecha gobernara aquí ayer estaría marcado a lo mejor como día libre porque ayer se cumplían 14 años de la toma de la plaza Santa Mira y me imagino que la querían celebrar con violencia con locuras como están acostumbrados ellos ojalá que no en verdad ojalá que no si no hay condiciones que pongan sobre la mesa lo que ellos quieran si ellos no hablan de referéndum nosotros le hablamos de fraude de trampa si nos hablan de capitalismo le hablamos de socialismo y vamos pues a ver cuáles son las propuestas que ellos tienen cuáles son las propuestas para el país no para nosotros para el país con respecto a que Ramón Jalú este va para la ojalá vaya lo único me dijeron que ahora el televisor es un poquito más grande donde lo van a meter y otra silla no le van a cambiar un taburete le van a poner una silla porque reclamó por la espalda vaya eso es inoficioso eso es pantallar eso es pantallar Almagro puede decir lo que le dé la gana a nosotros lo que diga Almagro no nos importa para nada Almagro está total y absolutamente deslegitimado Almagro es un subalterno de Estados Unidos desprestigiado como ningún otro mira cuando estaba insulsa en la OEA uno pensaba bueno que la OEA había llegado bajo pero nos dimos cuenta que se puede llegar más bajo con Almagro más profundo todavía se tiene una capacidad él de echar a perder lo que ya está malo eso no es fácil pero Almagro lo logra no nos importa lo que diga Almagro y Ramón Jalú se puede ir cuando quiera se puede que ya como se llama esto allá en puede pasar por República Dominicana y se queda allá en la Romana con sus amigos día de playa que se yo a veces se le enfrían las neuronas y comienza a pensar como un ser racional ojalá en esa derecha haya alguien racional por Dios ojalá ojalá ellos creen que nos van nos iban a dividir ellos creían que el chavismo se iba a dividir apenas ellos presionaran y que Nicolás además iba a renunciar no nos conocen y a estas alturas mire yo me he dedicado a estudiarlos uno por uno se los juro a todos ellos uno por uno y a ellas como es posible que ellos no sepan como actuamos nosotros como es posible que ni siquiera se hayan preocupado por conocernos nosotros sabemos cuando uno de ellos sale hablando y dice este es pura paja o uno sale epa hay que tener cuidado con este tipo o con esta persona por esta y esta razón y a uno lo sabe porque uno los conoce se ha dedicado a estudiarlos ellos no se preocupan porque no subestiman subestimaron a Chávez subestimaron a Nicolás Maduro dijeron que iban a salir a Nicolás Maduro apenas recibieron la presidencia y lleva tres años y contando y los que faltan entonces ojalá en esa derecha haya una representación que uno pueda sentarse a hablar con ellos y Ramo Jalú puede irse donde quiera ¿a quién le importa en Venezuela la Pondavia Ramo Jalú? destrozó esa asamblea ah bueno a lo mejor Ramo Jalú ayuda al magro a destruir la OEA a enterrarla ojalá va para allá es una misión especial después que destrozó la asamblea nacional destrozó la acción democrática destrozó la asamblea nacional destrozó la oposición y ahora va a destrozar la OEA yo pondría una alarma por si acaso siguiente pregunta siguiente pregunta la fórmula Daniel Díaz Globovisión buenas tardes buenas tardes quisiera conocer en vista de este escenario que acabas de plantear ¿cómo queda el diálogo con la oposición venezolana? si nos puede profundizar un poco al respecto de las condiciones en tal caso que exigen ustedes la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela para el diálogo sí mira Daniel gracias lo único que nosotros pedimos es el respeto de esta constitución en base a esta constitución podemos hablar lo que sea con quien sea como sea bajo la figura en un vendaval bajo la figura de esta constitución bajo la sombra protectora de esta constitución fuera de ella no hablamos nada y no le ponemos condiciones por eso te digo si ellos quieren hablar de monedos políticos vamos a hablarlo si ellos quieren hablar de referéndum vamos a hablarlo aquí dice que que es un derecho de las personas hacer referéndum pero también dice de acuerdo a la constitución y a la ley porque aquí en esto por ejemplo se han cruzado dos derechos yo no soy abogado se han cruzado dos derechos el derecho que tienen ellos de revocar a cualquier funcionario y el derecho que tiene la persona que está siendo intentando ser revocado de defenderse y que los que votaron por él lo defiendan no es un derecho absoluto no, no no es unilateral no es el derecho que todos tenemos de votar no, no ellos tienen su derecho nosotros tenemos el nuestro por eso nosotros actuamos en base a la ley y el diálogo nosotros estamos listos el presidente Maduro más esfuerzo que Nicolás Maduro yo lo escuché en estos días y le dije que corazón tan grande del compañero Nicolás Maduro antes de salir los invitó otra vez con el tema de la firma del presupuesto los invitó vamos a sentarnos los espero pues vamos a hablar no, no porque es que ellos quieren salir de Maduro esa no puede ser una condición yo voy a dialogar contigo y te digo tienes que renunciar a la visión para hablar yo no te puedo imponer a ti condiciones vamos a hablar por eso nosotros decimos y lo dice mi ministro hermano Aristóbulo nosotros estamos listos la derecha está lista yo creo lo único es que ellos necesitan una orden de afuera para poder sentarse por eso pedimos que ojalá haya alguien en esa oposición que se quiera sentar ojalá el partido de la conferencia epicopal recibiera órdenes del papa que se siente pues hablar como partido ojalá algún presidente de esos partidos diga no yo si voy a hablar ahí están expulsando a los que firmaron el 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 presupuesto así como expulsaron a Timoteo Zambrano ahora están expulsando a los que firmaron el presupuesto esa es la democracia en la cual ellos creen eso se acuerdan decían eso agarrotazo no se llama no se que cosa estatuitaria como es que decían ellos estatut trompadas estatutuarias estatutarias eso mismo entonces nosotros estamos listos dispuestos no ponemos condiciones de ningún tipo esta nada más ahí están los los expresidentes listos en cualquier momento debe llegar el enviado del del personal del papa y nosotros esperando ahora por la derecha o que Estados Unidos le dé la orden que se siente depende de Estados Unidos en este caso gracias siguiente pregunta la fórmula Santiago Martínez Blue Radio Colombia buenas tardes buenas tardes por el tema del diálogo quisiera profundizar si tienen previsto que sea los tres factores es decir gobierno oposición y mediadores o aún sería por separado María Corina Machado dijo ahorita en la marcha de las mujeres de que mañana el parlamento debería destituir al presidente Maduro y además declarar la dictadura en Venezuela quería saber si ustedes como diputados del PSUV van a ir a esa sesión mañana que ya fue convocada y tercera pregunta anoche hubo un incidente con un avión de Avianca un avión comercial Madrid-Bogotá que fue interceptado por dos subco y venezolanos dicen que hubo hostigamiento que se va a saber qué saben al respecto gracias gracias con respecto a los vicepresidentes a los expresidentes perdón son ex acompañantes no mediadores y llegará un momento estoy seguro si es un diálogo que van a tener que sentarse frente a frente Jorge tendrá el gusto de sentarse al frente de los sectores de la oposición se llenará de honores sentado frente a la gente de la oposición es parte de este proceso sabemos que Jorge ¿te ha previsto este fin de semana? no, no te digo en la medida que vaya avanzando si logramos que ellos al menos se sentaran con los expresidentes y no cayeran en el chantaje de de algunos sectores es bastante pero si va avanzando llegará un momento es inevitable que ellos tengan que sentarse hablar directamente con nosotros los expresidentes son acompañantes no mediadores son dos figuras totalmente distintas fíjate tú dices que María Corina dijo yo lo leí aquí hermano fíjese yo lo leí aquí es parte del plan que tienen ellos lo que es que ellos lo tenían para el 3 de noviembre pero ante los hechos han tenido que reaccionar ojalá lo hagan porque nos van a dar instrumentos para nosotros actuar jurídicamente para hacer respetar esta constitución ojalá lo hagan nosotros vamos a hacer que se respete la constitución Nicolás Maduro no va a renunciar Nicolás Maduro no tiene previsto renunciar bajo ninguna figura Nicolás Maduro está trabajando por nuestro país todos los días Nicolás Maduro hace por lo menos uno o dos actos al menos uno o dos actos de gobierno de trabajo son públicos notorio y comunicacional abandonan el cargo en vez de todo abandonan el cargo ellos se van de viaje no le piden permiso a nadie y no abandonan nada pero nosotros el presidente abandonó el cargo así hasta un mes por ejemplo algunos de ellos tienen 15 o 20 salidas este año fuera de Venezuela Florida el primo de Jorge tiene 28 años solo en pasajes 750 mil dólares para que tú veas y no abandono el cargo no abandono el cargo y la otra pregunta Bianca no sé no sé en verdad pero fíjate no sabemos si va a haber cuarum porque ya está ya llevan 28 entonces uno se va a mover un domingo de su casa los diputados se van a mover un domingo de su casa y cuando llegan no están los de la oposición no van ni martes ni jueves van ahí un domingo cuando están borrachos algunos ellos ¿cómo los van a recoger hoy? si el viernes se fueron algunos de viaje para Miami para Aruba para República Dominicana ojalá vayan ojalá vayan me imagino que le van a poner un caldito o algo ahí para que para que bajen el ratón y con el tema de Avianca ya el ministro de defensa habló con el ministro de defensa colombiano nuestro ministro de defensa nuestro hermano general en jefe Vladimir Padrino el vicepresidente ha estado atento entiendo hasta donde yo sé que hubo una confusión lamentable confusión y el ministro precisamente pues estaba hablando con el ministro de defensa colombiano para explicarle lo que había ocurrido eso seguramente se va a arreglar en los próximos momentos al principio tiene que haber la incertidumbre es como que tú vayas tú estás en tu casa compadre y a las 2 de la mañana te llegue este tum tum ¿quién es? o la organismo de inteligencia ¿qué pasó? ¿qué hice yo? tú te vas a molestar ah, no es usted el del lado no era su casa sino el del lado entonces seguramente eso se va a arreglar no es algo que fue planificado contra Avianca bajo ninguna figura coincidieron dos eventos un evento que se estaba haciendo con el paso del avión de Avianca pero eso se va a arreglar estamos seguros siguiente pregunta Marcos Salgado Hispan TV buenas tardes usted decía y bueno presentó esta denuncia este plan de la oposición que mañana podría la oposición y ellos lo están diciendo efectivamente declarar el abandono del cargo del presidente Maduro y usted acaba de decir recién al colega que ojalá lo hagan o que lo intenten quiero decir cuáles serían esas medidas que se pueden tomar desde el gobierno en general si eso sucede si mañana estamos ante ese escenario ayer Henry Ramos hablaba de o creo no estoy seguro si era Henry Ramos o Capriles que denunciaban que había planes para detenerlos ¿qué es lo que puede pasar en ese escenario si mañana a la tarde nos encontramos en esa situación? Gracias Marco mira primero hay que recordar que esa asamblea nacional está en desacato lo que haga la asamblea nacional eso no existe eso es la nada la nada la nada usted suma todo y no llega a cero ahí en la asamblea pueden hacer lo que quieran pero evidentemente cuando usted reúne un grupo de personas de una supuesta institución y de un poder del Estado el poder legislativo existe aquí nadie ha abolido el poder legislativo y usted llega y dice que usted va a eliminar al poder ejecutivo desde ese poder legislativo evidentemente está en contra de esta constitución es un golpe de Estado y nosotros responderemos de acuerdo a la constitución y a la ley no amenazamos a nadie ahora está amenazando nosotros a Ramos Alú Ramos Alú es una amenaza para el mismo y Capriles por Dios vamos a esperar la gran concentración de Capriles y que él va a ir al frente de esa gran manifestación a Miraflores a sacar a Nicolás y me imagino que él va a cumplir el sueño de toda su vida de sentarse en Miraflores sueño no realizado y no realizable y no realizable no puede ellos deberían mira la oposición venezolana hace malos cálculos y en verdad deberían estar ellos procurando la paz en Venezuela deberían estar ellos procurando la paz en Venezuela no lo hacen promueven la confrontación de pequeños grupos por eso nuestro llamado hermano a usted señora que está en su casa que es opositora está bien señor opositor que está en su casa no vaya detrás de esta gente mire yo en estos días veía al señor Freddy Guevara una persona que ha admitido públicamente que consume drogas la marihuana es una droga ¿verdad? bueno lo ha admitido públicamente que consume droga hablándole a un grupo de personas vamos para Miraflores y hasta que no se vaya no nos vamos y ahí estoy seguro que ahí había ingenieros médicos abogados y se calan un discurso de alguien así sin saber si está bajo los efectos de una droga sin saber además de un irresponsable como ese señor que ha demostrado ahí en la asamblea nacional una gran irresponsabilidad él le dijo a Víctor Clara en estos días que el carro que él carga creo que es un Audi ¿no? es producto de su trabajo como parlamentario que un empresario le dé un carro ese es producto de su trabajo como parlamentario éticamente para él eso es bueno pero es presidente de la comisión de contraloría de la asamblea nacional ¿qué pueden? ¿qué valor ético puede haber ahí? y esos son los mismos que dicen que se van para Miraflores y no saldrán hasta que Nicolás Maduro se vaya nosotros se lo vamos a repetir hasta la saciedad no nos vamos a dejar tumbar se lo decimos plenos total y absolutamente convencidos de lo que estamos diciendo y de lo que vamos a hacer en paz podemos ir donde sea pero no nos van a imponer absolutamente nada la oposición venezolana eso se acabó aquí en Venezuela eso se acabó eso era antes cuando le imponían el terror en base al terror a nuestro pueblo medidas económicas que llevaron al caracazo hoy nosotros estamos dispuestos a defender esta constitución como corresponde y lo vamos a hacer gracias última pregunta Adriana Flores Telesur buenas tardes buenas tardes señor cabrero nada más dos preguntas la primera es sobre el diálogo saber si ya hubo delegados de la oposición que hayan confirmado que van a asistir y quiénes son y segunda si confía también en este proceso o en este mecanismo de diálogo cuando ellos han dicho que la única salida que tienen es la desobediencia civil pacífica gracias Adriana no bueno nosotros quisiéramos que la oposición pudiera tener sus representantes allí nosotros sabemos que hay partidos de la oposición que quieren estar ahí no puedo decirlo porque no me corresponde a mí pues ojalá fuese la MUC en vez de hacer una rueda de prensa para decir las estupideces que dijeron ayer hagan una rueda de prensa para decir vamos a sentarnos a hablar vamos a poner nuestros argumentos en una mesa y que el gobierno ponga sus argumentos del otro lado y vamos a hablar ojalá el país estaría aplaudiendo eso no lo hicieron pero tienen la seguridad que en este momento hay partidos es más tienen decidido ir muchas presiones internas para no estar pero tienen decidido ir y sentarse a hablar no me corresponde a mí decirlo ni lo voy a decir y Jorge no quiere que lo diga tampoco y al igual que los alcaldes están que quieren firmar y están llamando para firmar el presupuesto no se van a dejar llevar porque es una asamblea que está en desacato y esa asamblea no puede aprobar la asamblea perdón no puede aprobar el presupuesto ahora este país se va a paralizar dejamos nosotros de funcionar porque Ramos Alú entre sus cosas que le dan decidió destruir la asamblea nacional no nos vamos a paralizar de confiar en este proceso de diálogo ojalá funcione ojalá nosotros siempre hemos mantenido una posición es difícil hablar con gente de la oposición que no tenga palabra nosotros prometimos el primero de septiembre dos cosas recordemos lo que ellos prometieron que Nicolás se iba que iban a la toma de Caracas no sé qué cosa no cumplieron ninguna nosotros dijimos no van a entrar a Caracas no entraron Nicolás no se va Nicolás no se fue que no iba a haber golpe pues que Nicolás el primero de septiembre cumplimos así le decimos hoy no nos vamos a dejar tumbar hablar hablamos con quien sea nuestra propuesta política económica social será siempre la misma el legado del comandante Chávez lo vamos a defender en las buenas y en las malas si es en las malas más rápido no nos vamos a dejar atropellar con ninguna potencia extranjera allá ellos que son genuflexos ante el imperialismo norteamericano y cualquier forma imperial porque ellos en verdad son están colonizados nosotros no nosotros somos rebeldes por eso cuando ellos hablan de desobediencia civil ¿qué dicen ellos? ay Dios mío no nos han visto nosotros desobedientes desde que tenemos 15 años hemos sido desobedientes todos los que estamos aquí todos perseguidos por los gobiernos presos estuvimos algunos no le chillamos a nadie a nadie asumimos nuestra prisión el comandante Chávez estuvo 49 segundos y lo primero que dijo es asumo la responsabilidad histórica de lo que está ocurriendo y los que salimos con él nos acogimos esas palabras del comandante Hugo Chávez no hemos traicionado nuestro juramento ni lo vamos a traicionar ni nos vamos a salir de ahí profesamos una lealtad total y absoluta al compañero Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana y de ahí no nos saca nadie nadie nos va a sacar de ahí eso les preocupa a ellos que nosotros estamos bien unidos muy unidos estamos nosotros de manera que confiar en el diálogo con la oposición tú sabes que ellos dicen Ledesma creo que decía que cuando él iba a las reuniones solicitó que cuando se iban a a las reuniones de la oposición pusieran un detector de metales evitar que llegaran puñales porque no se quedaran apuñaladas por la espalda imagínate si entre ellos no confían es difícil si, si, si tiene que llevar un notario para que se identifique pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo aún conociéndolo nosotros vamos a hacer el esfuerzo y ahí la constancia de Jorge Rodríguez la constancia del compañero presidente Nicolás Maduro todas las reuniones yo hablo con Jorge un momentico estoy con los presidentes más de una vez ocurrido ¿verdad hermano? sí y tienen reunión y van a seguir las reuniones ojalá ellos se impongan el sector democrático de la derecha venezolana bueno muchísimas gracias les agradecemos habernos escuchado les agradecemos su presencia a Venezuela paz tranquilidad que nosotros venceremos de Venezuela en la televisión entonces palabra de Diosdado Cabello dirigente representante vocero de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela varios aspectos denunciando el desarrollo por parte de sectores de oposición de un plan de golpe de estado con la implementación de la operación cóndor rock and roll que estaría también relacionada con el señor José Vicente García quien fue detenido en días pasados y a quien se le encontró importante información relativa a un plan que desde ahora y durante los próximos días sectores de oposición estarían desarrollando manifestó que la revolución se mantendrá movilizada alerta llamó también a la paz del pueblo venezolano a la calma y a la cordura de la fuerza armada nacional bolivariana señaló que se estarán movilizando por supuesto y derrotando estos sectores que organizan o estos planes que organizan sectores de oposición también se refirió y destacó el proceso de diálogo que facilitan o que cuenta con la participación efectiva de expresidentes Omar Torrijos Leonel Fernández y el expresidente Rodríguez Zapatero de España y que esta va a continuar llamando al diálogo y a todo este proceso que se viene desarrollando desde el Ejecutivo Nacional la información que tenemos a esta hora desde acá y con esta vamos a retornar a los estudios adelante Adelante